¿No sabes lo que pasó? Está en las redes sociales. Hubo una cadena de cafés muy grande donde un chico le pone... A la más linda que vino a comprar el café, lo demandaron. Demandaron porque dijo que era... ¿Mujeres, qué prefieren? ¿Un hombre romántico o un hombre que sea medio aburrido? No, romántico. 100% galante. Pero ustedes querían en el caso del café, de lo que pasó con el café. Mira, como dicen en mi tierra, confundimos el tocino con la velocidad y no tiene nada que ver con eso. Exacto. Hay una línea muy delgada, muy delgada, en donde no podemos tampoco hacer ese tipo de cosas como mujeres. En estos tiempos da tanto miedo a veces ser caballero, da tanto miedo dar un mensaje bonito que ya no sabes cómo actuar con una persona. ¿Ustedes creen que existirá el hombre perfecto? Mejor que nos lo diga el comediante Gerardo Gómez Cano que dice que él es un hombre perfecto, pero con muy malas ideas. Ay, no, Dios santo. ¿Por qué dices que tus ideas no te ayudan a encontrar el amor, Jorge? ¿Cómo están, amigos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gustazo recibirte el día de hoy en qué buena hora. Te acaban de hacer una pregunta. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que cuando uno quiere dar amor verdadero, buscar a tu media naranja, luego las mujeres no se dejan. Fíjate, por ejemplo, yo estoy buscando el amor verdadero. Conocí una chava, me dijo, vámonos a mi depa a platicar. Yo dije, ah, voy a conversar, conocer. Sale, abre, ¿qué creen? Me recibió en toalla. No, caray. En toalla femenina. O sea, ese es el colmo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el colmo? ¿Qué? Que yo le di alas. Sí, la neta. Yo dije, yo ando buscando el amor verdadero. ¿No les ha pasado así que...? ¿Fue demasiado fácil? Tú dijiste, no, no quiero eso. No, yo quiero una mujer que de verdad me quiere y me ame. Sí, la otra vez iba acá por Tlalpan, fíjate, iba caminando y vi a una chava súper bonita y así. Y le digo, oye, ¿me das tu número? Y me dice, claro que sí, 5 mil pesos, papi. O sea, no. Esa sí me pasa. ¿Verdad que sí? Esa sí te pasa. En los antros, sobre todo. Sí. Sí me ha pasado. Varios, sí, en muchos antros pasa eso. Sí me ha pasado, te lo juro. Claro. Pero no que me coben para que pase algo, sino para estar en la mesa nomás. Ah, sí, también. Claro, claro. Sí, de verdad, solamente, bueno, ¿no te quieres quedar acá con nosotros? Sí, son 15 mil. Ahí va. 15 mil para estar acá, le digo, págame tú a mí. Por eso, mérame, hay muchos restaurantes donde está pasando eso. Sí. Claro. Muchos restaurantes en los que van las chavas y porque están contigo ahí sentadas, te piden una plata. Sí. A mí me pasó en un restaurante la otra vez que llegó una chava y me dijo, ¿sabes qué? Contigo voy a hacer lo que nadie te ha hecho. Claro, ¿qué? No, dijo, no te voy a cobrar. Y yo, ah, gracias. A ver, hablando de eso, ¿alguna vez te ha salido mal hacerle una broma a alguna mujer? Y tú las querió conquistar y Silesta la agarro por la risa y te dijo, hijo de nada. O sea, como que uno se quiere ver gracioso. Claro, y tú dijiste, esta la conquista por la risa, esta la agarro, la gano ahí. No, no. ¿Y te salió mal? Llegó la otra vez una chava súper bonita, así, ya sabes, así, chaparrita. Y le digo, oye, ¿tú eras tapatía? Me dice, no, porque le digo, es que parece que tapatía a la mitad. Ah. ¿Y qué te hizo? No le cayó en gracia. Ay, quema mucho el sol. Ay, sí la cayó bien. De verdad, no creo que sea la forma correcta. No, no, pero cuál fue tu peor idea, entonces para, aparte de decirle eso, que obviamente yo creo que nunca más te hizo caso, pero cuál fue tu peor y, a ver, a usted. Es que, a usted, a usted, a usted. Mira. Usted no, a usted está aquí de pasar peor. Está bien, está bien, Perú. A mí en lo personal, mira, a mí en lo personal no batallo porque siempre les doy dieta gratis. Ah. Entonces, es algo que, mira, siempre van a querer una dieta. Entonces, mira, así tan sencillo. Ya no voy a ir a tu consultorio porque ya sé cómo salgo. Cuando tiro dieta gratis, ya sé que con algo te puedo. No, 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 para nada, para nada. No, seguro. Pero fíjate, hay cosas muy básicas que nunca van a cambiar y es la típica flor. ¿A poco no? Mujeres no me van a dejar engañar, es un detalle muy, muy básico. Ya sea un piropo, que es una flor, o una flor entregada. Pero es que, Omar, ahora con el tema de los piropos también, porque hay gente que tú le dices un piropo, ahí no me voy lejos. Es que hay de piropos. ¿No sabes lo que pasó? Está en las redes sociales. Hubo una cadena de cafés muy grande donde un chico le pone... Ah, claro. A la más linda que vino a comprar el café, lo demandaron. Demandaron porque dijo que era acoso. Por supuesto. A la más linda que vino a comprar el café... Algo así fue, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasaría? Y lo demandaron, lo demandaron, te lo juro, demandaron. A mí, el chico lo que quiso... Entonces, ahora, ¿cómo tienes un gesto lindo con alguien si sabes que te pueden demandar? Es que primero yo creo que tienes que tener como que esa seguridad, que es de ambas partes. Si pasa al revés... Perdón, pero es que no sé si a ti te pase. Las mujeres, si una mujer llega y te da una nalgada... Feliz. Y ella también. No. Oye, pero si... No, está mal porque se está invadiendo tu friación. Ah, sí, claro. O sea, aprovecha de una nalgada. A ver, chicos, mujeres, ¿qué prefieren? ¿Un hombre romántico o un hombre que sea medio aburrido? No, romántico. No, romántico. Cien por ciento. Pero ustedes querían en el caso del café, de lo que pasó con el café. ¿Cómo? De esta cadena de... De que van y te escriben para la mujer más linda del mundo y te dan tu café. ¿Se ofenden? Ay, está bonito. Pero lo demandaron. A mí me gusta... Yo creo que es cuestión de culpura. Pero lo demandaron por acoso, ¿eh, chicos? Ah, no, no, no. No, no. Es que, mira, como dicen en mi tierra, confundimos el tocino con la velocidad y no tiene nada que ver. Sí, exacto. Entonces, hay una línea muy delgada, muy delgada, en donde no podemos tampoco hacer ese tipo de cosas como mujeres. A mí se me viene un hombre con respeto y me dice, perdón, señora, qué bonita está usted. Se agradece. Yo lo agradezco. Claro. Yo lo agradezco. Claro. Y no siento acoso para nada. A mí me pareció un mensaje lindo lo que hizo este chico. Sí. Me pareció lindo cosas que ya no se hacen. Porque siempre trata de ir... No puedes ir por la vida dando piropos así a todo mundo. Pero a ver, a ver, es que hay de piropos a piropos. Imagínate que yo le digo... Para la mujer más hermosa que ha venido para comprar su café hoy, toma. Sí. Pero a lo mejor no estaba ella en una situación... Más vulnerada. En el bus de la... O sea, malo que llegues y digas. Me parece una perfecta jajada a lo que vayas de mandar. ¿Qué le parece a ustedes como mujeres? Mira, es que a lo mejor yo pienso que a lo mejor a ella no tenía una preferencia por un hombre. Puede ser. Pero no sería mejor decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad, ahorita no estoy. Estos mensajes no me gustan. En vez de sacarlo en redes sociales, de mandar a la cadena, de mandarlo, que el chico pierda su trabajo porque le pareció guapa a una chica y que no fue vulgar. Porque hay maneras. Si hubiera sido vulgar, yo te mandalo. Pero no fue vulgar. Por ejemplo, si llega alguien, o sea, si le hubiera puesto con ese alpiste en mi alacena, mi p***o come en cena. No, no, no. 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 Pero ve que están matando a los romanos. Tú dices que no. No, no, no. Es que la verdad, como hombre quiere ser una persona romántica, abrir la puerta, prender un cigarro, regalar una flor. Oye, yo me bajo sola porque sí puedo. No estoy coja. Sí. O porque me tienes que prender todo el cigarro. Pero yo creo que eso se va conociendo a través del trato. Son malos. Yo, por ejemplo, la otra vez quise tener una buena atención con una chica en un bar. Le dije, te invito a tomar ¿qué te gusta? ¿qué quieres? Me dijo vodka. Ah, le digo vodka. Dice sí, vodka arriba y vodka abajo. O sea, ¿cómo? No se puede hablar en serio. Qué bárbaro. En serio, también uno quiere platicar en serio. Yo te digo, porque Omar siempre dice, habla de que uno tiene que ser caballero y yo lo entiendo, pero en estos tiempos... ¿Y tú no eres caballero? Sí, Omar, pero es lo que te digo, en estos tiempos da tanto miedo a veces ser caballero, da tanto miedo a dar un mensaje bonito que ya no sabes cómo actuar con una persona, sea mujer o sea hombre. Pero tiene que ser específico también. Oigan, chicos, entonces yo tengo una pregunta para ustedes. A ver. ¿La mujer perfecta tiene que ser divertida o romántica? Las dos cosas. ¿Por qué no pueden ser las dos? Todo quieren. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Una cosa puede ser romántica, pero también puede ser divertida. Claro, totalmente. No está una con otro peleado. Lo romántico no quita lo divertido. Totalmente. Con sentido del humor. Con sentido del humor, ¿no? Que tenga sentido del humor, pero aparte que sea romántica. Que le guste un buen ballet. Oye, por allá nos están gritando sensual, sensual. Eso ya cada quien, ¿verdad? Porque hay que les gustan altas, rubias, frutas, Es que nos dicen por ahí los chicos, los técnicos, sensual, sensual. Sí, sensual también. Que tengan un poquito de carcosa. ¿Le gusta un hombre sexy o no? A ver, que sean mujeres. Sí, claro. ¿Le gusta un hombre sexy o no? Sí. ¿Le gusta una mujer sensual? Claro, por supuesto. Yo creo que una mujer sin coquetería, no es mujer, la verdad. Bueno, también hasta claro. Es mi creencia personal. Todo depende cuánto coqueteen también. Sin extremos. Sin extremos. Igual el hombre, igual que el hombre, igual que el hombre que dice, me está acosando. Fíjense. Igual que el hombre que dice que me está acosando, me está acosando, igual una mujer también puede coquetear sin llegar a que parezca otra cosa. Claro. Totalmente, sí. Yo tuve una novia que era tan pero tan coqueta que en vez de ponerse zapatillas se ponía... No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿cómo? Es que es... ¿Sabes qué pasa? Yo siempre se lo digo, Marlos, siempre se han cambiado tanto. Es complicado. A mí me pasó en un video que lo subió un chico que hace en redes sociales. Yo estaba haciendo un evento y una chica se me trepó. Se me trepó y comenzó. Yo medio me sentí incómodo. No por eso, sino porque dije, si yo tengo un gesto de repente de que la abrazo o algo... O si la agarras y la cargas y la agarras... Me termina la carrera. Pero ahí me puse a pensar. Yo lo tomé a la ligera. No, otra vez no. No, yo lo tomé a la ligera. Pero ¿qué pasa si es del otro lado? Si viene un hombre corriendo y la agarra y la abraza y la besa, ¿qué pasaría? Pues precisamente hace poco a Spinoza Paz le sucedió eso. Una mujer le quería robar un beso forzosamente y él como todo un caballero dijo, ¿sabes qué? Mejor te compongo una canción. Y lo hizo en vivo. Y es un gesto que como hombre... Qué lindo. Claro. Y se volvió romántico en lugar de que fuera así. Oigan, chicos. Como en la nutrición. Así tan sencillo como en la nutrición. Oigan, chicos. Es que mi querida Cielo, Anaís les quiere hacer una preguntita. ¿Están listos? A ver. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta cuando una mujer tiene mucho amor propio o no se dan cuenta? Sí. Es diferente. Mucho amor propio. Mucho amor propio. Sí. Mujeres seguras de sí mismas. Cuando ves una mujer segura. Claro. ¿Te das cuenta de una mujer segura? Pero muchas veces. Pero muchas veces los hombres le tienen miedo a las mujeres seguras. Ah, correcto. Porque tienen mucha seguridad que les tienen miedo. Exacto. Y la verdad es que, pues, no debería suceder eso. No. Es una mujer segura con la que puede salir a la calle y hacer lo que quieras. Pero ¿no crees, Omar, que también muchas veces esa seguridad esté disfrazada de inseguridad? Porque también muchas veces es como ponerte... Es el caparazón. Así, poner... Voy a ser así de fuerte y de agresiva y de esto para ocultar que tengo un corazón de este tamaño. Como hombre bonito darle seguridad a la mujer. Claro. Como hombre es... A mí me gusta que ella se sienta segura, darle tu seguridad de que ella pueda ser libre de lo que quiera ser. Respetarle. Porque estás tú al lado. Es lo que era el caballero, ¿no? No, bueno, pero es que... O sea, de dejarla libre... No, no lo digo en mala onda. No, claro. Te estoy apoyando. Ah, sí. O sea, pensé que me decías lo de caballero de... No, te estoy apoyando al 100%. Pero sí es bonito que el hombre le dé la seguridad, ¿no? Fíjense, hablando de seguridad. Ahorita llegó una chava conmigo y me dijo, oye, Gerardo, Gerardo, dame un beso en lo oscurito. Le dije, no, primero en la boca, ¿no? Ya. Ya sabía. Ya sabía por qué. Claro. Claro, yo digo. Sí, porque la espalda la trae más oscura. Sí, sí, claro, claro. Pero sí me entendiste, ¿no? O sea, sí me entendiste. Claro. Por supuesto. Y eso es lo que era ser caballero que dijera, bueno, se siente protegida, se siente porque... Tú sientes... No porque lo necesiten. No porque les haga falta. Sencillamente porque... Pues es bonito, ¿no? Es galante, es bonito. Es galante. Sí. Por muy modernos que seamos, siempre yo creo que el coqueteo, la galantería y con respeto. Con respeto. Siempre con respeto. Chicas. A mí me encanta lo que pienso mal, pero yo estoy más educada a la antigüita. Y tú estabas diciendo algo ahorita que se me hizo muy interesante. Oigan, ¿por qué? O sea, una mujer segura de sí misma, que decían. Y decían, sí, pero es que bueno, si es agresivo, además, lo podemos confundir con inseguridad. Pero es que ser segura de uno misma no es ser agresiva. No, no, no. O sea, ustedes lo ven como... Mi pregunta es, ¿creen que es agresiva una mujer? No, no, no. Lo que quiso decir es que hay mujeres que se ocultan, que son de corazón de pollo y que para que no las lastimen se ocultan detrás de un caparazón de una mujer muy agresiva. Y en cuanto rascas tantito y rompes ese... Déjame acabar tantito. Rompes ese caparazón, aparece una mujer fenomenal con un corazón maravilloso, pero que se ponen así porque ya alguna vez la lastimaron. Es ser humano. Eso ya es una personalidad. Es ser humano. No, 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 no. Pero normalmente es más en la mujer. Pero a veces sucede, no me dejarán mentir, hay muchas mujeres que tienen aparentemente todo seguridad, belleza, son profesionistas y todo. Son las más celosas, las que están como... Ah, claro. Creen que las vas a engañar. Entonces, si tienes todo, ¿por qué entonces sacas esa vulnerabilidad? Porque a lo mejor puede ser un espejo, un reflejo de lo que ella pudiera hacer, ¿no? Muchas veces en la psicología eso se habla, que cuando tú eres muy celoso es porque estás ocultando que realmente también puedes caer en lo que no quieres que te haga. Sí. Entonces, es un espejo. Si yo tengo miedo... O sea, la que me cela es la que... Si yo tengo miedo de que me sean infiel y estoy todo el tiempo con esa idea es porque a lo mejor tú también vas a ser infiel. Tienes que trabajar. El león cree que todos son de su misma condición. Totalmente, ¿no? Exactamente. ... Gracias.